Uno de los proyectos que nosotros nos involucramos todos los años es la celebración del mes de la Gerencia Hispana. Sabemos que ese es un mes muy reconocido en toda nuestra nación americana y nosotros establecemos un calendario donde celebramos actividades promoviendo nuestra cultura, nuestras tradiciones. Una de las cosas que nuestra organización se involucra es ayudarle a los inmigrantes. Es un canal de información y de propósito para que ellos puedan contribuir y ser líderes que se van a necesitar. Uno tiene que involucrarse en trabajo que nuestra comunidad pueda prosperar. Es un legado para el futuro. Nuestros niños algún día en el futuro van a ser los líderes y van a tomar nuestro lugar para seguir la trayectoria de beneficios y de mejoramiento. Para mí es un orgullo de ser parte de ese legado, de poder ver el cambio necesario, no nada más en nuestra ciudad de Búfalo, pero también en nuestra nación.